Bienvenidos a esta tercera parte en la cual vamos a empezar con el íntimo, donde los vamos a conocer de la forma más profunda a todos ustedes, a todos ustedes, son dos. Aquí tengo la cajita de verdades, quiero que saquen cuatro preguntitas cada uno y me la pasan para que yo se las haga. Me estaban preguntando si me había... Yo saqué para ella y yo saqué para mí. Como quieran, como quieran, si es así, métanle. ¿Cuál fue la lección más dolorosa que te dio la vida? Que no lo entregue todo y que vaya de a poquito. ¿Cómo fue que te diste cuenta de eso? Por tantas fallas amorosas y rupturas. Por ejemplo, yo no lo doy todo. Sé que tengo que darlo todo, pero no lo doy porque primero me estoy protegiendo y quiero estar seguro para entregarlo todo recién. Cuando entregaste todo, ¿cuál fue el resultado que tuviste al entregar todo? Me tocó enseñarles a las otras personas cómo es estar en una relación tal vez estable. Y nada, se lo primero es enseñarles porque se le entra por acá y sale por acá. Yo le dije, o sea, en resumen le dije, anda donde perteneces, digamos. Como así, estás en un tacho de basura, anda donde, de trágica. Muy bien. Tu primera pregunta, Yuvinka. ¿Hay algo que has soñado hacer por mucho tiempo y por qué no lo has hecho? Me encantaría irme a trabajar a otro país, ya sea Estados Unidos o España, simplemente por vivir esa experiencia de independencia, conocer otra cultura, trabajar también, generar dinero y traer para invertir acá. Entonces, me encantaría hacerlo y no lo hago porque aún estoy en la universidad y quiero priorizar mis estudios para de ahí ir y buscar oportunidades afuera del país. En el momento en que tengas tu título, que creo que es eso lo que estás buscando, lo que me estás comentando, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a lanzar? Te voy a saltar de una pata así primero. Claro, por supuesto, hay que celebrar todo momento icónico en cada vida, pero una vez lo tengas, ¿te vas a animar? Depende de cómo fluyan las cosas. Ahorita lo que me ataja es eso, pero si tuviera estabilidad en otro país, si ya tuviera la oportunidad de un trabajo seguro, yo me iba. O sea, y estudiaba en línea, pero porque ahora con la nueva tecnología hay esa oportunidad, ¿no? Pero, como te digo, eso me ataja y si se puede, lo hago si es que tengo estabilidad en el otro país, pero mientras no. Ok, vamos con tu segunda pregunta, joven Mariquín. ¿Qué fue lo más relevante que aprendiste este año? Me conocí más. ¿Cómo? Descubrí varios aspectos míos, por ejemplo... Me toqueteé. Algo así. No, mentira. Por ejemplo, en el tema de las plantas, a mí me interesaban por temas de mi abuelo que le encantan las plantas, tienen miles de todo tipo de plantas, y nunca la importancia, y entonces estoy descubriendo un poco más las plantas, por ejemplo. Viendo cómo cuidarlas, tipo de tierra, y es como que... como que a nadie le interesa, pero es siempre bueno aprender de todo. Me gusta aprender de todo. ¿Por qué decís que a nadie le interesan las plantas? Hay una subcultura dentro del... Aquí varios de los chicos les gustan las plantas, pero hay una subcultura dentro del mundo LGBT en las cuales llegan a cierta edad. Es un... no voy a decir paradigma, es como que una... ¿Cómo lo podríamos mencionar? Es como una meta. Como que un comportamiento tipo meta que llegas a cierta edad y te haces ya no la señora de los gatos, sino la señora de las plantas. Ajá, sí. Ya prácticamente estás en ese camino, es lo que me estás diciendo. Ah, sí, no es todo mal. Sí, y también, por ejemplo, yo cuidarme en todos los aspectos. Por ejemplo, yo te cuento que usaba maquillaje antes porque no me gustaba mi tipo de piel, tal vez porque tenía mancha. Si, tu piel es hermosa. Es que me estoy cuidando. Aprendiste a cuidarte, eso. Bien, ahí, bien, ahí. Teniendo más agua y todas esas cositas. Y también empecé a comer sano, no aburreras, ¿no? Que uno a veces desea. A mimarme. Y sobre todo, también a meterle a algo que no sé y quiero aprenderlo. Por ejemplo, estoy ahorita en clase de moda. Te felicito por eso. Me dio la oportunidad un banco. Me está financiando. Buenísimo. Qué súper. Sí, por el emprendimiento que tengo, la tienda de ropa. Súper, súper, súper. Entonces ahí, le estoy echando ganas y ya. Qué bien. Me gusta aprender cosas nuevas. Súper bien. Vamos con tu segunda pregunta, señora Yovinka. No me asusté. ¿Cuál crees que sea tu mayor inseguridad? ¿Y por qué? Desarrolla su respuesta. En 45... No, mentira. Si no, yo. Mi mayor inseguridad, por el momento... A ver. Creo que me cuesta aprender a expresarme. Estudio comunicación, entonces. Me da cierta inseguridad que, o sea, por el hecho de estudiar algo que me gusta y me apasiona, no pueda desarrollarlo en un futuro como en realidad quiero. Entonces, una inseguridad por parte mía es, tal vez, perder ese miedo a las cámaras. Bueno, ya lo he ido desarrollando, he ido mejorando, pero ahora, por el momento, es una inseguridad. ¿Quién diría vos, estando tantos años o pasaste tanto tiempo en la televisión, después en redes, que le tengas miedo a las cámaras? O sea, nadie lo imaginaría. He aprendido. He aprendido. Porque, obviamente, uno se va preparando, se va capacitando, va leyendo más, pero no estoy en el punto de cómo quiero expresarme realmente. Claro, te entiendo. Entonces, esa sería una inseguridad. ¿Cuál sería tu punto, así que digas, lo conseguí, lo logré? Quiero ser conductora de noticias. Se va a lograr, se va a hacer. Se va a hacer, se va a hacer. Vamos con tu tercera pregunta, Berguín. ¿Crees en el más allá? No. ¿Por qué no? ¿Cuál es tu creencia, así, cuando llegamos al fin de la vida y sucede lo inevitable? ¿Qué pensás que pasa? Ah, sí, pero no lo pienso tanto, ¿no? Por ejemplo, siempre digo que yo voy a reencarnar un toborochis. ¿Por qué un toborochis? Porque me gustan ver los toborochis. No sé por qué me gustan. Tengo toborochis en mi casa plantita. Se la hay la señora de las plantas al ataque, diablo. Yo le dije a mi amiga, si ves un toborochis más después, soy yo. Está bien yo eso. Vamos con tu tercera pregunta, Bibi. ¿Qué pensás de una traición? ¿Tan traicionado o has traicionado alguna vez? Claro. ¿Sabemos o sabemos ya por los anteriores bloques que están traicionados? ¿Pero vos has traicionado alguna vez? Sí, lo hice una vez y justamente aprendí hartísimo de eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, ¿cuándo fue que deciste, ok, lo voy a hacer, lo voy a traicionar y qué aprendiste? No, fue inesperado, digamos. Fue un momento u otro que se dio. Entonces, al momento de contárselo, vi ese dolor en sus ojos de la persona que me partió tanto, me llegó tanto, que dije, nunca más vuelvo a hacer esto. ¿Qué aprendiste de eso? Aprendí a valorar más a la persona con la que estoy, porque justamente él terminó conmigo. Y dije, nunca más lo hago. Claro. Bueno, a todos nos pasa. Creo que todos hemos llegado, por lo menos conocemos a alguien que ha estado en la misma situación y hemos sido el cuerno o también hemos estado del otro lado haciendo nosotros el cuerno. Jovenazo, su última pregunta es, contanos la historia de tu vida desde lo más bonito hasta lo más feo. Uy, a ver, un resumen. Breve, nací en breve. Ya, yo nací con mi padre, con mis padres en realidad, pero a los dos años se separaron. Somos ocho hermanos. ¿Ocho? Sí, somos ocho. Brother. ¿Vos en qué número estás? Nueve, creo. Con los ocho con mi padre. ¿Vos en qué número estabas cuando naciste? Yo soy el último ahorita. Tengo dos hermanastros. ¿Medio hermano? Medio hermano. Siete, ocho, nueve somos en realidad. Nada, siempre he sido tímido. Esto de que yo esté ahorita frente a una cámara hablando, no me lo imaginaba. Porque yo soy bastante tímido, no me gustaba hacer amigos. Como que me achicopalaba hasta en el colegio, ¿no? Ya, ya, ya. Siempre fue así. Y al final, o sea, yo descubrí que era gay. Como que a los, del cálculo, yo estaba en tercero básico. En tercero básico ya me gustaba a mí un niño. Ya. De ahí me fui descubriendo yo. Me tocó salir del clóset a los dieciocho. Fui a un psicólogo, me quisieron cambiar. El típico psicólogo que te quiere cambiar. Lo que todos pasamos, exacto. Creo que esa etapa es medio traumante. Porque en ese entonces, digamos, yo cedí a lo que hace mi familia. Tipo como que, no, es que él no es así. No pasa nada, pasa nada. Doctor, es que él no es así. Hay una persona tal vez que le está metiendo esas ideas en la cabeza. Y yo, sí, tienes razón mi mamá. Sí, hay una persona que me está metiendo todas esas ideas en la cabeza. Y al final fingí, ¿sabes qué? Que ella era hétero. Yo me cansé tanto que... Por la presión. Ajá. O sea, mi mamá decía, ya, hijo, ¿te gusta una chica? Así de la nada. Y yo, no. Y al final le dije, sí, me gusta una chica. Y tuve que llevar una mía. Para que dejen de molestarte y dejen de presionarte y todo. Y al final se cae con el psicólogo. Dijo, este, ah, él ya está totalmente... Curado. Sanado. Dijo así, sin mentir, está sanado. Ya es un chico que está con la camino recto. Y yo, sí. ¿Cómo te sentiste ahí cuando dijeron esas palabras? No, pues otra vez me sentí encerrado. Digamos, tengo que fingir algo que no soy. Solo aguanté dos meses. ¿Y de ahí qué pasó? Todas tres flores, sí. Y hasta ahora, desde ese entonces, 2019 o por ahí, hasta ahora 2022, te cuento que mi madre está súper abierta a mi sexualidad. O sea, ha conocido ya dos parejas mías y está encantada ahorita con la pareja actual que estoy yo. Le cae muy bien, me pregunta por él, se preocupa. Entonces yo nunca imaginé eso. Entonces, ese cambio rotundo que yo hice, siento que yo hice eso, de tener una familia homofóbica o cristiana, no sé si homofóbica. Cerrado, digamos que cerrado. Cerrado, sí. Al cambiar de pensamiento así, nunca me lo imaginé tan bien y lo hice. Y nada, ahorita estoy súper bien. Qué bien, me alegro muchísimo por vos y te felicito justamente porque todo ese proceso es bastante complejo. Y para cada uno es una situación completa. Y para los que aún no salen todavía. Sí. Tu última pregunta, señorita Yuvinka. ¿Cómo te describirías en tres palabras? Disciplinada. ¿Por qué? Perseverante. Disciplinada, ¿por qué? Porque tengo una rutina diaria para todo en mi vida. Para estudios, para trabajo, para entrenamiento. Entonces trato de ser lo más disciplinada posible en todo aspecto. Ok. Me considero perseverante. He atravesado muchas cosas difíciles también. Entonces no hay mal que por bien no venga. Y creo que todo llega a su momento. Todo tiene que llegar a su momento. Todo llega cuando tiene que ser. Exacto. Ya. Una virtud más. No sé, que lo digan mis fans. Ya. A ver, una palabra más que me definiría. ¿Puedo ser alegre? ¿Alegre? Por supuesto. Siempre ha sido algo que, si no te lo he dicho antes, te lo digo ahorita, ha sido algo que siempre te ha caracterizado. Siempre tienes una sonrisa en la cara por más mal que estés. Porque las veces que nos ha tocado hablar y que vos estés mal es como que, ¡Hola, Laura! Y de ahí estoy mal. Y seguís con la sonrisa. ¿Cómo estás mal, señora? ¿Cómo haces para tener esa alegría constante? ¿O ese positivismo en la vida? Positivismo, más que alegría, creo yo. Me enfoco en lo que quiero. Y creo que con mucho trabajo se logra todo. Entonces, por eso también de ahí deriva la disciplina en mi vida. Entonces, trato de rescatar todo lo positivo y sacar un aprendizaje de todo y trabajar en mi vida. O sea, enfocarme en mí. Perfecto. Muchas gracias, jóvenes, por este íntimo. No se vayan, que vamos con la segunda parte de la tercera parte. Bienvenidos a la última parte que consta de un yo nunca, señoras y señores, dames, caballeros, niños y niñas. Como ustedes bien saben, ya saben cómo se juega. Mis invitados saben, ¿no es cierto cómo se juega el yo nunca? Sí, sí, pero hacemos eso. Pero ahora sí, disfrazada, es como que me siento protegida. Es que ya vamos a salir de acá a reventarnos como pipoca, pues, mi cielo. Ay, caramba. Yo nunca tuve una experiencia paranormal. Uh, sí. Ya, cuente, cuente cómo fue eso. Eh, estaba en mi casa y justamente mis perritos empiezan a ladrar en una esquina y no había nada. O sea, era una pared y el techo. No había nada. Y empezaron a ladrar y a ladrar. Y en un rato de eso suena fuertísimo a la puerta de mi cocina como si alguien lo hubiera cerrado de golpe. Y los perritos justamente cuando se cierran, los dos hacen así para atrás. Como si alguien los hubiera hecho así. Ya. Mira, salí gritando de mi casa. De ahí nunca más tuviste nada. De ahí, no recuerdo, la verdad. No te jalaron las patas. Esa es la que más me traumó. No te jalaron las patas. No te sobraron bonito. Siento que sí me jalan, pero quiero creer que son esos sueños donde saltás, ¿no ves? Ya, 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 ya. Así que tomo por ese lado. Tome su shot entonces, señorita. ¿Vos nunca has tenido nada así? No, ya. ¿El shot de entero? El shot de entero. Mi reina, tu aguardiente, tu aguardiente, así nomás. De una, de una, mi reina. Seco, seco, seco. Seco como el pelo de Mark Queen. Dale, te toca. Macha, macha. Vamos a salir yemas, caramba. De eso se trata, mi reina. ¿Qué dice? Por favor que sea, por favor que es, decime que es. No puedo leerlo. Léelo. Decime que es esa, por favor, por el amor. ¿Sí? Léela. Yo nunca he chupado o me han chupado el culo. Esperá, vamos a servir porque acá todos los señores de la casa, por favor. Si tu novio no te mama, pa' eso que no mame. Justo la que no quería, Oiga. Justo la que no quería. Amo este juego. Rico. Dele, señor. Espera, 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 espera. ¿Cómo fue eso? Que no le toque contar a él. No, no, no. No, 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 no. Quiero saber cómo fue eso. Prefiero no especificar. No, no, no especificé, sino cómo interesante fue esa experiencia. Prefiero no brindar detalles. Bueno, está bien, se entiende, se entiende. Dele a mi rey, le toca. Ay, dice, yo nunca robé dinero a mis padres. ¿Nunca? Ni así, ni un peso. ¿No has matado cambios? Nunca. No te creo. No, ni cuando. No, yo a mis padres no, a mis hermanos, sí. Cuenta, cuenta, cuenta. Sí, 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 familiar. Salud por eso, por matar cambios. ¿Y vos a quién? Oye, yo estoy entrevistando, no sé, eso no se le pregunta a la señorita. Voy a ir traumada aquí con papel. Me toca, ¿no ve? Y mirá, esperábamos tres preguntas ya. Vamos tres, ajá. La siguiente. Yo nunca he dejado a alguien por mensaje. O sea, que hayas terminado los chees, ¿sabes qué, brother? No voy a hablar más con vos, no quiero. ¿Nunca? Dele, mi rey. Salud por eso. Todo por mensaje. ¿Nunca? No, nunca. Todo se dice de frente. Pero nunca te han dejado por mensaje de tipo, ay, ya no nos vemos. O ghosting. No, tampoco. No, no, no. ¿Qué opico? O sea, un agarrecito así, digamos. Ah, pero entonces dale. Pero es que no era oficial. Nadie dijo que fuese oficial. Nadie dijo que fuese oficial. Todos dijimos dejado. ¡Uh! Story time, story time. Ya, cuéntese story time. Yo te oye mal. Dale, siguiente. Yo nunca he sido rechazado amorosamente por alguien. Ya lo muero. Sí, sí, brother. Sí, ustedes, ¿no? Pero ahí voy a refilear. ¿Y por qué yo estoy todas, oye? ¿Qué? ¿Y por qué yo estoy todas? Chuntando. ¿Por qué? Después, ¿quién te manda a ser experto en la vida, en el juego de la vida? ¿Sos un sim? ¿Estás rechazado? ¿Me ves con cara de que me rechacen? ¡Mierda! Frase célebre de Jovinka. ¿Me ves con cara de que me rechacen? ¡Salud! Seco por eso. Ay, mi última. Dice, yo nunca he pasado más de tres días sin bañarme. No, yo vi en medio. Más de 24 horas sin bañarme. Perdón, la ley mal. Más de 24 horas sin bañarme. Con toallita húmeda. Eso no es bañarse, eso es trapearse, brother. ¡Salud! Más de tres días. ¡Y qué puerca! ¡Qué puerca! ¡Scouts! Pues cuando me iba de campamento. ¡Para carnaval! Y dice, qué puerca. La bañaba en la calle. La bañaba en la calle. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué hacías en los scouts? No bañarme. No, pues no había donde bañarse. Y no te trapeabas así como este con toallita. Pero no tres días, pues dos días a lo mucho. Ya, pero igual una buena. Era niña, aún no aguantaba. ¿Cuántos años tenías? Estuve de los 13 a los 17. Eso no es niña. Y ahí es cuando tus hormonas están en la flor de la juventud. Y olés a 150 demonios sudando al mismo tiempo. Y peor que competíamos y todo. Me imagino, me imagino. Esa carpa. No, ¿y a dónde? Esa carpa. No, ¿sabes qué? Los slipies. No, eso era ceviche. Me vas a decir que no. Escabecha, entonces. Entonces sacábamos la ropa y caminabas solas, ¿no? ¡No! Dale, te toca el último. Ya los abriste. No, ¿te falta uno? Ahí te estoy sudando. Uy, son los pecados saliendo. Yo nunca me he orinado en borracho. No ha llegado a ese nivel. Yo no me he orinado, pero sí me han orinado en la cama. Que tenía así a una persona durmiendo a mi lado. No, no. No sé qué. La lluvia dorada. No, no, no. Señora, ¿qué le pasa? ¿Qué es eso? Ahorita te va a contar él. Ahorita te va a contar él. Me contaron. Estaba durmiendo la persona a mi lado y parece que se estaba peleando con alguien o algo que empezó a soñarse, empezó a moverse y no sé qué. Se bajó los pantalones, la agarró como que en posición de orinar y se puso a orinar mi cama. Y así me desperté con la orinada y fue como que, brother, pará, 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 pará. Así me orinaron la cama, señoras y señores. Pues así. Entonces creo que me merezco una, ¿no? No, ustedes no se orinaron. No, 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 no. Se orinó. Ahora te toca. He visto a una. Ahora. He visto a una en un boliche. ¿Cómo es eso? Y conocida todavía. ¿Cómo es eso? Y Missy, bonita, hermosa, divina, reina. ¿Que se orinó o la orinaron? Estaba, estaba ahí. Story time de cuando yo vi que había alguien orinar. No, el boliche estaba con la espaldita al cuerpo y obviamente como era color beige se le notaba todo. Pobrecita. Sí, ella estaba bien borracha. Y lo más triste es que uno le quería ayudar y ella no se dejaba. Pobrecita, pobrecita. Ahora vos, Marquín, nos tenés que, no, 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 tenés que contar qué es la lluvia dorada. Me contaron. Me dijeron. El amigo de un amigo. No, en realidad yo nunca lo experimenté. Ya, pero ¿cómo es? Para que yo bien que entienda. Tal vez puede ser, sí, pero mentira. No, es que hay lluvia dorada. Lluvia dorada es cuando tu pareja o la persona con la que ustedes te orinan, ¿no? En la cara. Bueno, algunos le ven. No, no. ¿Qué color es el orinamiento, mamita? ¿Azul? Pero no sé, dorado se me viene a la mente algo, claro. Algún premio, digamos, ¿no? Un castigo como que te orinden. Es que vos lo ves como castigo, pero hay personas que son, bueno, que tienen un tipo de fetiche, que les encanta. Y no es solo, o sea, no es que te orinen, ay, te voy a orinar el pie en la ducha. No, te orinan entero, ¿me entiendes? Así, o sea, que le ponen así plásticos en las camas para que no se orine. Como a mí me orinaron en la cama. Pero le ponen plástico. Estaba calentito ahí en tu cama. Así me revolcaba, así. Dele, decía, yo peor en época de invierno. Medio se escarcha. No, grave, chico. Es eso. La última, señor. Antes que cerremos este bloque que está lleno de perdición. Yo nunca hice o me hicieron un chupón. Ay, ¿qué? No, ¿no? Yo no. Yo no, yo nunca he hecho un chupón. Yo lo hago súper, súper. ¿Tampoco te hicieron? Muy ordinario y vulgar, salud. Depende. Me hicieron, sí, pero sí, 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 sí. Yo no he hecho. ¿En dónde? En el lado izquierdo. Quería marcar territorio. Nada más te voy a decir, en el lado izquierdo. Quería marcar territorio. La letra, ¿no? La en X. La en X. ¿Qué te hicieron a vos? ¿Dónde te lo hicieron? No. ¿A vos? No, igual, pero en el cuello, no, a propósito. Pero no lo taparon. La mejor crema para chupones, barra, morete. No. Trombofob. Ah, sí. Trombofob. Te pones y esa huevada en dos minutos se va. Me dijeron. Así como le dijeron a Marqueen sobre la... Muchas gracias, señores y señores. Nos despedimos de este último episodio, de esta última parte del episodio. Gracias por acompañarme, mis maravillosos invitados. Depende. Depende de dónde nos vamos y ahí podemos estar decidiendo. Están usando estas manillas, me las voy a llevar de recuerdo. Gracias. Despídense, porfa, de la gente. Chao, chicos. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente. Bye. 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 Bye.